Muchísima, no sabría. Me sigo poniendo nervioso. Creo que los que estuvimos ahí abajo no hemos pasado tanto miedo en la vida en un campo de fútbol. Fue terrorífico y fue un momento de angustia muy grande, que finalmente tuvo un final muy feliz, pero esos momentos que estuvimos ahí en el césped tengo un recuerdo de terror.